Ando borracho, ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte despreción Yo, yo que tanto te quise en la vida Y otra vez con la banda Lirio Yo, chiquitita, sé que así Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adorarías Quizá gitana ha adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy, solo puedo brindarte despreción Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos